Soy Noé, vengo con el contingente español, como podéis ver por la pañoleta, y vivo en Inglaterra. Entonces me informé de este evento, creo que fue hace un añito, y me comentaron otro grupito así que ha venido de voluntarios, el evento va a estar genial, tienes que venirte, y yo no sé si voy a poder, no voy a poder, pero bueno, y al final pues entre una cosa y otra pues aquí estoy. Pues para venir al Roverway básicamente es buscar un poco información de qué va esto, si no sabes, a través del equipo de Internacional se da información de esto, y buscar un poco pues hacer la inscripción, ir siguiendo los pagos, los participantes tienen que escoger qué ruta quieren, para nosotros ha sido mucho más fácil el proceso porque toda la información la verdad que nos viene a través de Internacional. Cuando llegamos allí a Francia lo que tenemos que hacer rápidamente es ir a registrarnos, así que estuvimos buscando el lugar de registro, además allí nos encontramos el resto, bueno, parte del contingente español, algunos rovers, y estaba también Noé, el otro IST que ya no se esperaba allí. Dejas los makutos y todo y ya te llevan al lugar de la presentación, de las presentaciones y de las ceremonias de apertura del Roverway. La nuestra al ser en París estaba también el presidente de Francia, François Alain, y nada, la verdad que muy bien, todo muy animado y se notaba ya la expectación por venir. Bueno, pues al llegar a Francia recibí un mensaje de Elena, responsable internacional de ASDE, diciéndome que iba a haber un encuentro con Olán y con el ministro de Juventud, se llama Patrick, y que íbamos a tener una entrevista con él, algunos rovers de los que íbamos a estar en la región de Ile de France, y bueno, pues yo acepté, y al llegar allí pues tuvimos un encuentro, los rovers que íbamos a hablar con él, estuvimos preparando que él íbamos a preguntar, nos estuvieron tranquilizando un poco, que no nos fuisiésemos nerviosos, bueno, él llegó y lo sentaron a mi lado, y bueno, pues estuvimos, nos estuvo preguntando si creíamos que la Roverway era un acto de respuesta o para enseñar que hay diversas religiones y diversas culturas, pero que aquí somos capaces de vivir todos bien y de estar en paz, que no había ningún problema, porque sí que somos diferentes, pero aquí, al fin y al cabo, pues todos tenemos una finalidad que es el caso. Cuando el presidente entró en la plaza en la que estábamos reunidos, la gente no sabía que iba a llegar él, fue una sorpresa, y bueno, en su discurso sí que recalcó que estaba muy orgulloso de la juventud, del movimiento Scout, que éramos una muestra de convivencia y de evolución. En el momento del discurso del presidente, la verdad es que yo me quedé impactada porque no me esperaba que fuera ir el presidente de la república, y la verdad es que fue un impacto para todos, no sé, yo creo que a todos nos hizo sentir un poco más Scout y más contentos de lo que somos. Pues la zona de acampada parecía bastante pequeña, pero una vez que estamos aquí y demás, se ve así bastante amplia, tiene varias esplanadas así bastante grandes y está todo así bastante verde, hay mucho árbol, mucha sombra, o sea que la gente pues ha montado sus tiendas, sus hamacas, tenemos alguna zona de slackline, tendederos por todos lados, no sé, yo estoy así bastante contento con la zona de acampada. El trabajo de un IST en el Roverway es, principalmente, preparar toda la zona de acampada para cuando vengan los rovers. Cada uno de los IST tenemos un grupo asignado con el que vamos a trabajar los distintos días y cada día nosotros tenemos una tarea asignada. Entonces, por la mañana nosotros vamos, nos reunimos con todo nuestro grupo y es cuando ya vamos a hacer la tarea que se nos haya asignado durante el día. Pues vamos preparando todas las instalaciones para cuando ellos lleguen que encuentren todo listo. También tenemos momentos de distensión, tenemos talleres como puede ser talleres para tallar piedras que se han hecho o para trabajar y tallar la madera. Se han estado haciendo cucharas, por ejemplo. También se han hecho otras actividades de trabajar el cuero, como han sido estos talleres que llevo aquí. O talleres de masaje en los que unos IST se daban masajes a otros para, bueno, después de las duras jornadas que tenemos. También tenemos una zona de ocio distensión con gran cantidad de juegos, como puede ser volei o ajedrez o unas zonas específicas en las que están puestos unos bares para tomar algo en los tiempos que tenemos libres. El papel que tiene Watson con este caso con Francia, que es el país que alberga la Robert Way, es asistir en todo momento en todo lo que vaya necesitando. Se crean diferentes equipos que en este caso se llama Robert Four. Son las cuatro personas que forman ese comité de direcciones. Luego también se van añadiendo diferentes personas a este equipo de cuatro, que son dos voluntarios por parte de Watson, de lo que sería la Organización Mundial de Movimiento Scout, y otras dos personas para la Asociación de las Guías Scouts. Ese equipo de ocho personas van formando todo lo que va haciendo falta. Se va coordinando, se va preparando todo lo que son el programa, las actividades, el apoyo que va a ofrecer tanto WACS, que serían las guías, como Watson, en la organización del evento y un poco en función de las necesidades. Es importante que todos participemos en los diferentes niveles en este tipo de eventos internacionales, por un lado porque aprendes muchísimo. Los participantes cuando participan en un evento internacional descubren lo que hay más allá de su grupo scout. Descubre cuál es la diversidad cultural, aprendes a respetar otras culturas, aprendes a entender cómo funciona el scoutismo en otros países y descubre que hay mucho más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. Descubre que puedes hacer otro tipo de cosas y recibes una formación diferente. En cuanto a los voluntarios, también es bueno participar, como en este caso está haciendo el scout de España, que participa como voluntario de Watson, porque es un aprendizaje totalmente distinto. Aprendes a cómo gestionar un evento grande, aprendes a cómo funciona la región europea, cuáles son el tipo de actividades que se hacen, cómo se mueve el evento por detrás, esas entrañas de lo que es la organización. Y al final y al cabo son cosas que luego podemos trasladar a nosotros en nuestra propia asociación nacional. Nos llevaron en bus hasta aquí, hasta EcoFar, nuestra ruta. Y bueno, empezamos haciendo las construcciones, conociendo un poco el sitio, montando las tiendas. Y bueno, aquí estamos haciendo actividades cada país, organizando la suya y tal. La relación que tenemos con el resto de países es bastante buena, somos muy abiertos, estamos con los italianos cantando canciones por la noche, con los franceses, con las irlandesas, integrándonos, así que genial. El tema de esta ruta es el medio ambiente y la verdad es que lo hemos cogido porque estamos muy concienciados y los descalos se tienen que concienciar con cuidar la naturaleza, con desarrollo sostenible. Así que esta granja Eco es un buen modelo para potenciar el estilo de vida saludable y la forma de producir estos productos de forma ecológica. En total todas las rutas eran como 73 y más o menos, y tú elegías qué ruta te querías apuntar, según el tema en que te sentirías como más identificado para ir. Luego todos estamos dispensos en todas estas rutas y la idea es que nos juntaremos en Jambil al final. Música 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 Nuestro itinerario para la ruta era, bueno, algunas rutas eran en movimiento, la nuestra fue toda la semana en un hostal allí en Estrasburgo y principalmente nosotros estuvimos recibiendo una serie de sesiones formativas y haciendo una serie de actividades que después nos prepararían para los talleres que nosotros hemos tenido que impartir aquí. Yo creo que una de las cosas que más nos gustó, aunque lo hiciéramos de forma separada y no como todo el grupo junto, fueron las rutas que estuvimos haciendo porque, bueno, fueron un poco más de contacto con la naturaleza otra vez, ¿no?, de vuelta un poquito al mundo scout de base, digamos, y la verdad es que muy bien porque los paisajes que hay por allí son increíbles, preciosos, y la verdad es que yo creo que eso fue un poco lo que más nos impactó. Obviamente toda la ruta ha sido genial, nos lo hemos pasado increíblemente bien y hemos aprendido muchísimo. Sobre participación juvenil, sobre derechos humanos, que es algo también a orden del día, sobre todo con los temas de la crisis de refugiados y tal, y yo creo que realmente todo lo hemos podido aplicar después. También sobre temas de tipos de educación, formal, no formal, informal, participación juvenil, ese tipo de cosas yo creo que han sido más o menos lo que ha englobado todas las actividades que hemos hecho. Principalmente hemos venido como voluntarias de la WOSOM y nuestro trabajo aquí es hacer una serie de workshops o sesiones formativas o actividades, juegos, con un mensaje muy concreto que queremos transmitir para los rovers. Lo bueno es que como nosotros somos prácticamente de su misma edad, entramos en el rango, es mucho más fácil y es mucho más cercano que si lo hiciese a lo mejor otra persona. Ha sido muy interesante el poder primero tener formación sobre ese tipo de cosas y después poder hacer ver a los rovers como el mundo del escultismo y el sistema educativo que tenemos es tan diverso y se trata de una forma tan distinta. Estamos trabajando muchos valores, estamos trabajando la dimensión internacional, estamos trabajando diferentes términos como la educación formal, la educación no formal, temas de salud, temas de participación juvenil, empoderamiento juvenil. Se intentan trabajar unos temas que pueden ser útiles para los rovers en sus asociaciones y que pueden hacerles crear un impacto una vez que están allí. Y eso además unido a la diversidad de culturas y de religiones y de sociedades que tenemos aquí, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor tanto para nosotros como impartiendo los talleres, como para ellos, a recibirlos. De la Roversway espero llevarme el mayor número de experiencias posible, conocer a gente de toda Europa y bueno, disfrutar al máximo porque esto va a ser una experiencia única. Ya lo está haciendo. Espero llevarme de la Roversway un montón de amigos, un montón de experiencias, un montón de anécdotas que contar, un montón de pañoletas recordando por los momentos que hemos vivido y la verdad es que ya me estoy llevando muchos de esos momentos en lo poco que llevamos y espero llevarme muchísimos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!